¡Hola, hola, hola! Gamers de YouTube, aquí Geogamer reportándose con un nuevo gameplay, esta vez del juego My Friend Pedro o Mi Amigo Pedro. He visto en la red que tiene bastantes críticas positivas, es por eso que me animé a hacer una guía o un gameplay de este juego. Pero de igual forma estoy tratando de probar qué juegos son más de su agrado. Por eso, ustedes déjenme en la caja de comentarios si les interesa que siga continuando esta serie. Entonces sin más, vamos allá. Vamos a empezar una partida nueva y la vamos a poner en difícil. Solamente estuve probando este juego ahí como unos 5 o 10 minutos para no verme tan tontote, pero ya de esa manera ya traigo más o menos la idea de lo que trata. En este juego se va a tratar simplemente como un tipo pistolero que hace bastantes maniobras medio exóticas para matar a los enemigos. Y pues aquí vemos al plátano. Ese plátano le está hablando al protagonista durante todo el juego y el protagonista parece un ratón medio curioso. Y el plátano se llama Pedro. A mí se me hace que es como si el protagonista estuviera soñando. Pero sea un sueño o no, la verdad es un muy buen juego. Vamos a buscar una nueva puerta. Vean las maniobras que se avienta. Son bastantes buenas. Sin contar que vamos a agarrar una pistola y vamos a estar haciendo maniobras medio exóticas. Y matando a todos los enemigos que se nos pongan enfrente. Repito, todavía no estoy tan especializado en este juego, pero pues nada del otro mundo. Casi siempre que empezamos los juegos, empezamos medio nobs. Ya cuando vaya la serie a la mitad, vamos a empezar a ver que ya ha agarrado un poquito más de nivel. ¡Ay madre! Ese es Mitch el carnicero. Su empresa cárnica es una tapadera para traficar con armas de fuego sin licencia. La carne sobre todo de ratas, palomas o personas que le hayan caído mal ese día. Supongo que eso explica cómo hemos acabado aquí. La noche está tranquila. Metecato. Está listo el cargamento. Ya casi. Vamos a matar a esos vatos locos. Rápido, vete de aquí carnicero. Muere. Ah, y luego también el juego es algo sangriento. Se ve un poquito la sangrita. La sangrita de mil colores. Bueno, vamos allá. Aquí vamos a hacer una maniobra medio padre. La verdad me llamó mucho la atención este juego. Espero y que les guste el gameplay para seguir haciendo más gameplay de este juego. Trae dos pistolas. Entonces, también ahorita vamos a empezar a hacer maniobras con dos pistolas. Aquí nos van a enseñar a hacer esa maniobra. Este es el sitio al que voy cuando no puedes verme. Aquí es la concentración en la que está suave. Ahora vamos a hacer una maniobra doble. Donde vamos a tratar de destruir. A los dos jarrones al mismo tiempo. Esta maniobra es bastante bonita al momento de hacerla con los jefes. Sobre todo porque mantiene la concentración. Entonces, este... Se ve bastante bien. Aquí mi perro está ladrando y quiere salir en el video. Entonces, una pequeña disculpota. Por los ladridos de mi cachorro Doberman. Vean las cantidad de maniobras que se pueden hacer. Aquí nos dieron un botiquín. Vamos a agarrarlo. Ah, no, pero tenemos toda la vida. La verdad no es muy difícil, pero es bastante, bastante entretenido. Puedes estar parando el tiempo cada vez que te dé tu gana. Para de esa manera matarlos de una manera suave. Seguro que sabes lo que haces. Tranquilo. Estas torretas prácticamente se instalan solas. Solo hay que coger esto. Ponerlo aquí y luego... Oh, los mataron a esos tipos. Bueno, vamos a tener que pasar esquivando. La esquivada está medio rara, pero... Uf, me morí, me morí. Vamos dando vueltas. Uf, me morí de nuevo. Ahí ahora sí lo logramos. Vamos a destruir la torreta. Listo. Estoy indeciso de si subir o no. El otro gameplay de la serie de Bloodstained of the Night. Porque la verdad he visto que no les gusta del todo. O no sé si YouTube no me pone en muy buen rating el video. Entonces por eso no lo pueden ver. Acabo de subir uno y nada más tiene como 20 visitas. Por eso a veces ya no me animo. Como cuando veo que ciertos videos no tienen la popularidad necesaria. Ya no me quiero animar a hacer más. Pero bueno, si ustedes responden bien con ese tipo de videos. Puedo seguir haciéndoles gameplays por doquier. Vamos a subirnos por aquí. Aquí recuerden que le pueden presionar al LT y va a poner un marcado independiente. Cuando es un solo enemigo es bastante fácil para que no tengan que apuntar con el análogo. No es algo muy difícil. A pesar de que lo tengo en difícil. No está tan difícil el juego. Pero bueno, cada vez se va a poner... Van a empezar a salir más enemigos. Entonces sí se va a poner un poquito más difícil. Por ejemplo ahí ya me mataron. Acabo de decir que estaba fácil el juego. Y me acaban de freír. Vamos a rematar a este tipo. No se vaya a revivir. Uy. Se puso bueno ahí. Creo que aquí tengo que esquivar. Me tengo que ir así. Dándole vueltas como lunático. Ya una vez que ya... Listo. Ya lo peor ya pasó. Aquí hace otras maniobras que todavía no entiendo muy bien cómo las hace. Pero veo que hace maniobras diferentes. Uf. Aquí por ejemplo me mataron. Aquí debí de haber... De haber fijado a uno y darle a lo otro. Uf. Me va a matar. Uf. Estuvo cerca. Mis queridos gamers. Bueno. Aquí ya me mataron. Pero bueno. Aquí está este tipo aquí por las escaleras. Aquí ya nos dieron un botiquín. Y aquí vamos a hacer una maniobra aérea medio interesante. Todavía me falla algo respecto a eso. Pero bueno. No hay nada que no podamos aprender. Aquí en este gameplay voy a pasar dos niveles. Vamos a ver qué tal nos va. Eliminaciones 20 de 21 sin bonus. Y aquí nos dicen que nos sacamos. Nos sacamos la C de chapucero. Somos unos chapuceros mis queridos gamers. Ok, vamos a ver este nivel. A ver si ya está un poquito más difícil. La salida más rápida de la ciudad vieja es por el restaurante de Mitch. En la otra puerta de esta área industrial. Aquí nos tenemos que subir por aquí. Ok, vamos a rebotar. ¡Muere! Y vamos a matar a este tipo que está aquí. Lo vamos a matar a este tipo que está acá. Y luego aquí tenemos que parar el tiempo. Y casi morir. Bueno, ahí nos morimos bastante bien. Aquí a veces de repente me reborujo un poco. Pero listo. ¡Adiós! ¡Muere! No, pues no olviden dejarme ahí en la caja de comentarios si les gusta o no. Porque sí es muy importante saber si les va a gustar o no el juego. De nada me sirve estar haciendo videos que sé que no les van a gustar. Ahí ya los matamos. Ahí tenemos que esperar a que se nos cure la vida. Este tipo me va a matar. Es que se me olvida que con uno marcas y con el otro le tienes que dar. Sí es un poquito complicado. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Aquí ya cuando te vas a morir te dan la opción de aventarte una maniobra. Uf, estuvo cerca. Chicas, necesito que se me cubra la vida. A ver, aquí rebotamos. Necesitamos irnos por aquel lado porque no le doy. Listo. Aquí bajamos el elevador para poder abrir la puerta. También el método de esquivar está medio bueno. Bueno, aquí mis queridos gamers. Vamos a dejar el gameplay de este famoso juego. Mi amigo Pedro, la verdad está bastante bueno. Díganme en la caja de comentarios si quieren que siga haciendo más videos de este estilo. Entonces, ahora sí. Hasta luego, mis queridos gamers.